Por una cuestión cultural y la falta de una formación sobre la prevención, México está en pañales a nivel mundial en cuanto a la autoprotección, de acuerdo con Axel García Valenzuela, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas Asociación Civil, la MASFAC, sección Cancún. En el marco del Congreso Seguros, el futuro ya es el presente, el directivo también anunció la semana de la previsión, en la que este año se plantea visitar aproximadamente 25 escuelas del sector público y privado para empezar a concienciar a casi 3.500 niños de cuarto, quinto y sexto de primaria sobre los riesgos de no asegurar los bienes y la vida misma. Queremos platicar acerca de las nuevas tecnologías, cambio climático, genética, robótica, nanotecnología, y todos esos conceptos que antes veíamos como un tema de futuro, como una visión, como una proyección, que realmente pues ya son una realidad. En la práctica ya todos estamos viviendo con esas tecnologías. Axel García saludó que se estén fomentando el tema de la protección contra riesgos hidrometeorológicos, pero si no se tiene para una póliza contra huracanes, al menos sí se debería hacer el esfuerzo de adquirir una que cubra contra incendios, rayos y explosiones, que son mucho más económicas y están al alcance. El líder del sector afianzador de Cancún señaló que se podría estar mejor, pero cuestiones culturales lo impiden, por lo que la MASFAC cada octubre realiza un evento destinado a empezar a fomentar los hábitos de prevención entre la niñez en cuestiones financieras para conocer los riesgos de no asegurar los bienes. El mercado mexicano, por una cuestión cultural, por una cuestión de que nos falta mucho el tema de la prevención, no está definitivamente ni muy cerca de los primeros lugares. Hacemos lo que le llamamos la semana de la previsión, que prácticamente dura un mes, para platicarles a los niños todo lo que son los riesgos, todo lo que les puede pasar, para que se vaya poco a poco fomentando esa cultura de la previsión. García Valenzuela dijo que en México las aseguradoras contribuyen con apenas casi 3% del PIB del país, mientras que naciones como Colombia y Chile, en el caso de América Latina, oscila entre el 4 y 5%, y en las de Europa y en Estados Unidos, varía entre el 8 y hasta el 11%. Gracias por ver el video.